El rol de FITEL va a ser cerrar todas las brechas digitales en lo que significa las zonas rurales. Es tanto así que el FITEL se ha propuesto hacer un plan de inclusión digital para todas las capitales de provincia y para todas las capitales de distrito del país. Pero esto es un proyecto de largo alcance, esto por lo menos tomará entre 5 y 8 años. Inicialmente hay que completar algunos detalles de lo que significa hacer la gran red. El hacer la gran red no solamente significa hacer hardware, sino hacer contenidos, hacer proyectos tan grandes como de telemedicina, proyectos como de teleeducación. Tenemos ya algunas ideas con la propia Policía Nacional para interconectar todas las comisarías. Tenemos un detalle completo de lo que significa sobre todo la telemedicina para los pueblos rurales donde no existen médicos. Todo este tipo de brechas digitales se van a cerrar en el tiempo. Un detalle que nos está faltando y que hoy estamos en una coordinación muy estrecha, tanto con la PCM como en el MEF, es cuáles van a ser los nuevos indicadores a la hora que uno empiece a llegar con comunicación de otro tipo. Esto es la famosa van dancha. ¿Por qué? Porque hoy actualmente seguimos pensando en la penetración de cuántas líneas móviles, cuántas líneas fijas. Pero todavía no tenemos un indicador que me diga que si yo pongo van dancha, ¿qué significa en mi producción de papas, en mi producción de cereales, en la educación, en la medicina? Si es que eso hace de que la mortalidad infantil disminuya, ¿cómo integra eso la parte de la van dancha? Estamos en un proceso que es de muy largo alcance, pero en el cual vamos a tener indicadores de ese tipo. Y por lo tanto, pues el proceso va a ser total en el país. ¿Vamos a hablar de una futura agencia de la sociedad de información? Estamos hablando de una futura agencia de sociedad de información. Por supuesto, sin quitarle roles a lo que significa la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Lo que pasa es que nosotros vamos a ser, digamos, el corazón de la red, el corazón de la infraestructura, el cómo se van a hacer los proyectos. Y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico probablemente dé las políticas macro, o sea, dónde se quiera ir. Nosotros vamos a ser, digamos, el eje o el brazo formulador y ejecutor de proyectos, ¿no? De los proyectos que en realidad deberían enmarcar a todo el país, en lo que significa todo el nervio del país, las telecomunicaciones. Por supuesto, es más, hay algunas, ya algunos primeros indicios, como el Colegio de Ingenieros, algunas universidades, que han empezado a trabajar sobre qué significa la ofensión digital. Pero nosotros queremos ir un poco más allá de la ofensión digital. Queremos de que lo que alguna vez yo comentaba en algunos foros, en las cuales, porque además yo tengo un rol académico, yo decía de que hoy en día al niño no solamente se le puede educar desde el punto de vista de los valores. Los valores tienen que estar inmersos por la familia. Si no, yo digo, ir un punto más allá, que es, a lo mejor hoy en día podría ser que un niño venga con su propio IP bajo el brazo. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor él se mueve por el mundo, pero sigue siendo de la parte de la red peruana. Pero su IP está en el Perú, su nacimiento está en el Perú. Hoy en día, todos los nacimientos, casi todos, son, entre comillas, digitales, porque ya los niños no nacen con lo que anteriormente teníamos, que le cantábamos el teléfono y solamente esperábamos comunicarnos. Hoy, todos los niños empiezan a agarrar un smartphone, una PC, una laptop, un notebook, un iPad, que es muy rápido. O sea, la fabricación digital, yo diría que va a venir empujada sola por la propia tecnología. Ahora, por supuesto que primero hay que alfabetizar, entre comillas, a los profesores, a los médicos. O sea, hacer un proyecto de muy largo alcance. O sea, esto no es de un año, esto es de varios años. Acuérdense que Corea tardó en llegar a alfabetizarse digitalmente, como se dice, en casi cerca de 15 años. Pero una tecnología de punta enorme, donde el gobierno invirtió cerca de 50 mil millones de dólares. Nosotros queremos solamente invertir entre 1.000 y 1.700 millones de dólares para llegar a ese tipo de extremos en el país. Hay una relación de tres grandes ejes o círculos. Un círculo que se llama el círculo de las comunicaciones, un círculo de la computación y un círculo de los contenidos. Estos tres círculos están, digamos, forman como una especie de un eje. El caso de las comunicaciones, una vez que nosotros hagamos la gran red, pues tenemos las carteras limpias y libres como para empezar a hacer lo que le llaman la primera parte. Comunicación, luego los contenidos y luego los computadores. Yo diría que una vez que la comunicación esté hecha, la parte de computadores, tendríamos que empezar a crear industria. Parques tecnológicos. Parques tecnológicos, es más, ya hay intentos, algunos países en los cuales están pretendiendo invertir en el Perú para hacer lo que le llaman tiendas blancas. ¿Y cuáles son las tiendas blancas? Las tiendas blancas son aquellas en donde se hacen microprocesadores, se hacen chips. Nos podríamos convertir en un hub tecnológico de Sudamérica. Esa es la idea final que consigo yo con este gran proyecto de los Andanches. Y la parte de contenido, pues, estamos trabajando muy duro, muy duro, para que todos tengamos convencidos de cuál es el contenido que deberíamos tener. Educación, salud, seguridad, justicia, etcétera. Gracias. 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 Gracias.